Nuevo plan de jubilación le dará más dinero. Empezamos con las noticias. Los miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos estarán obligados a vacunarse contra el COVID-19. Ahora que la inyección de Pfizer ha recibido aprobación total de las autoridades de salud del país, informó el Pentágono. La portavoz del secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que el secretario está cumpliendo con la promesa que hizo a inicios de este mes de agosto. Para requerir la inoculación una vez que la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobará la vacuna. La vacuna fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech ahora cuenta con el respaldo más fuerte de la FDA. Hasta el momento se han administrado más de 200 millones de dosis de la vacuna Pfizer en el país y cientos de millones más en todo el mundo. Desde que comenzó el uso de emergencia en diciembre. Ahora, en cuanto al tema de cómo avanza el coronavirus, los expertos en salud aún no tienen claro qué proporción de la población debe ser vacunada para alcanzar un nivel de protección que permita volver a la normalidad, como acudir con seguridad a lugares públicos. Sin embargo, la situación del manejo del coronavirus para las clases presenciales es cada vez más complicado. Porque más de 80 distritos escolares o redes de escuelas autónomas han cerrado o retrasado las clases presenciales en al menos una escuela completa en más de una docena de estados. Otros han enviado a casa a grados completos. Más de la mitad de los estudiantes se están quedando en casa. La realidad es que los contratiempos en los distritos rurales, en su mayoría pequeños que fueron los primeros en regresar, están apagando las esperanzas de un regreso sostenido y generalizado a las aulas. Después de dos años de escolarización interrumpidos por la pandemia. Con solo el 51.5% de la población totalmente vacunada, según todos los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, CDC, los expertos han dicho que la nueva aprobación de la vacuna de COVID-19 de Pfizer en BioNTech para personas mayores de 16 años podría ayudar a disipar las preocupaciones y convencer a una parte importante de los estadounidenses a que se vacunen. Gracias por suscribirse a este canal. Si no lo ha hecho, hágalo por favor. Dele un me gusta a este video. Pasando a otras noticias. Los senadores estadounidenses Cory Booker, demócrata por New Jersey, y Todd Young, republicano por Indiana, han introducido cuatro proyectos de ley bipartidistas, que según dicen, ayudará a aumentar la seguridad de jubilación para individuos y sus familias. El primer proyecto se llama Ley de Reembolso de Ahorros para Días de Lluvia. Así como lo escucha. Este permitiría a las personas generar ahorros de emergencia durante la temporada de impuestos al permitirles guardar algunos de sus reembolsos de impuestos para ahorros a largo plazo. O como se dice en su nombre, para los días de lluvia, a través de un programa que sería creado por el Departamento del Tesoro. El segundo proyecto es la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Financiera a través de cuentas de ahorro a corto plazo. Este permitiría a los empleadores inscribir a los empleados en cuentas de ahorro a corto plazo que se financiarían utilizando contribuciones automáticas deducidas de los salarios de los empleados participantes. Para cada periodo de pago, el empleador debería transferir a la cuenta una cantidad equivalente a un porcentaje de la compensación del empleado o una cantidad fija, según lo determine el empleador. El tercer proyecto es la Ley de Flexibilidad de Seguridad para la Jubilación. Este ampliaría el acceso a los planes de jubilación en lugar de trabajo al brindar a los empleadores más flexibilidad para establecer planes 401k para sus empleados. Recordemos que el plan 401k es un plan de jubilación patrocinado por el empleador que le permite guardar parte de su salario antes de impuestos para ahorrar para su retiro. Y aún dice que el proyecto de ley también facilitaría que los ahorradores se inscriban automáticamente en planes de ahorro a largo plazo y aumenten más rápidamente sus ahorros. Y el cuarto es la Comisión de la Ley de Seguridad de la Jubilación. Esta crearía una Comisión Federal de Jubilación llamada Comisión de Seguridad de la Jubilación que realizaría un estudio exhaustivo del Estado de la Seguridad de Jubilación de los Estados Unidos. Y además presentaría al Congreso recomendaciones sobre cómo mejorar o reemplazar los programas de jubilación privados existentes. ¿Y usted tiene algún plan de jubilación? ¿Ya está jubilado? ¿Cómo ha visto esto de la jubilación? ¿Qué recomendaría a las personas que no aportan nada? ¿Cuál es el problema de no tener un plan de jubilación? No haberse jubilado en los años de juventud y haber trabajado y haber aportado. Haremos un video específicamente para ver cómo usted debe ahorrar para su vejez, para su futuro. Muchas gracias, suscríbase al canal, denle un me gusta a este video y comparta. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.